Se concentra en las clínicas del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado, en el Issste, en los municipios de León, Celaya, Irapuato y Guanajuato Capital. Esto lo informa el delegado del Issste en Guanajuato, Cándido Pérez Verduzco, al señalar que no tiene un estimado del personal que se requiere en cada clínica. Actualmente la dependencia tiene un total de 518 mil derechohabientes en todo el Estado, más de medio millón según los datos del propio delegado. El funcionario subrayó que gracias a un acuerdo entre la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado con la Secretaría de Hacienda, se autorizó la contratación de 10 mil nuevas plazas para el Issste para atender estas carencias. Esto dijo el delegado federal, naturalmente se autorizaron, pero todavía no se contratan. Escuchemos a Cándido Pérez. No podemos hablar de déficit en tanto que estamos cubriendo, pero nuestro requerimiento está para cubrir las plazas que corresponden a la Clínica Médico Familiar de León, que está en proceso de gestión, para cubrir también requerimientos del propio Hospital Regional de León y para cubrir requerimientos de nuestras tres clínicas hospitales que están en Celaya, en Irapuato y en Guanajuato. El monto así concreto no lo pudiera comentar en este momento porque es lo que estaría en proceso de definición una vez que se autoricen las plazas. Bueno, y el doctor Cándido Pérez, en serio, así se llama, señaló que esta contratación de 10 mil plazas en todo el país, algunas de ellas vendrán a Guanajuato, será gradual. El 40%, es decir, 4 mil se podrán abrir durante 2015. Escuchemos de nuevo. La solicitud y la gestión son por 10 mil plazas, pero están consideradas en etapas. Entonces, le va a corresponder una cantidad a este año 2015 y otra cantidad al año 2016. Eso es lo que está en proceso de definirse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y estas plazas son para todo el Issste a nivel nacional. Cada una de las delegaciones contará con el requerimiento de personal que hemos gestionado a través de diversas instancias desde el año pasado.